Buenos días amigos de TVDN, estamos aquí en Portal de la Marina, son las 10 de la mañana y estamos con Virginia Carrasco, directora del Centro Comercial y están empezando a abrir las tiendas, empiezan a levantarse las persianas en uno de los motores económicos de la comarca. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, un placer, muy bien. Buenos días, en primer lugar, ya que estamos abriendo, me gustaría que me comentaras cómo es el día a día en Portal de la Marina. Pues el día a día del Centro Comercial la verdad es que es bastante frenético, sobre todo la apertura, porque para que podamos abrir a esta hora o a las 9, que es cuando abrimos, que abre Carrefour y alguna cafetería, aquí hay movimiento o hay personal trabajando desde la madrugada, porque claro, entra personal de limpieza, hay personal de seguridad, transportistas, muelles que se abren, repartos de mercancía para los locales, incluso propios servicios del Centro Comercial, que tienen que empezar a trabajar mucho antes para que a las 10 de la mañana estemos operativos, claro. Claro, estamos hablando de que contáis con una cantidad importante de establecimientos aquí en el centro, aproximadamente, me podrías decir cuántos... Sí, claro, ahora mismo, abiertos al público, 100. 100. Son 100 los locales que hay abiertos al público, nos queda algún local vacío, poquito, pero alguno hay aún. Antes comentábamos también que el Portal de la Marina es un motor económico muy importante para la comarca. Además de los establecimientos, ¿cuántos trabajos indirectos y directos podemos contar que genera el Portal de la Marina? Yo creo que no te lo podría calcular. Directos, o sea, trabajadores de portal, entre locales, los propios servicios del centro y demás, estamos hablando siempre en torno a unas 700 personas trabajando aquí dentro para que podamos funcionar, pero luego a nivel indirecto, no sabía decirte, porque cada local luego tiene subcontratado su propio transportista, su propio personal de limpieza, nosotros también, aparte de lo que generalmente trabaja aquí, cuando tenemos que hacer trabajos puntuales, tenemos subcontratas, otras empresas que vienen con todos los que somos y la cantidad de subcontratas que trabajan para todos los operadores del centro, yo creo que serían cálculosos. O sea, no soy capaz de decirte un número, pero muchos, muchos. Recientemente también habéis abierto un local, Starbucks, por ejemplo, que es una marca, un negocio muy conocido. Contáis también con una oficina de Ikea, también contáis con numerosas tiendas de marcas del panorama, no solo nacional, pero también internacional. ¿Cuál crees que es la motivación de las firmas de esta categoría para buscar vuestros establecimientos aquí, en el portal de la Marina? Hombre, yo te diría que es porque somos muy buenos, pero entiendo que esta zona es un lugar como muy estratégico para cualquier operador que quiera estar aquí. Estamos bastante bien ubicados a nivel comarcal, en un punto intermedio entre Alicante y Valencia a nivel capital, en el que normalmente es donde se instauran casi todos este tipo de rótulos. Estamos en un punto intermedio prácticamente, muy bien ubicados en la zona, con una salida muy cercana a la autopista, con lo cual es muy fácil llegar al centro, creo que damos unos servicios buenos y encima las afluencias, como ya te he comentado antes, se están incrementando de un modo exponencial, viendo que al final somos un punto atractivo para poder ubicarse aquí. También, claro, hablamos de que no solo disponéis de establecimientos comerciales, también tenéis una gran oferta de ocio aquí en el centro comercial, tenéis los cines, tenéis también actividades para niños, que también vemos detrás algunas de esas atracciones para ellos. ¿Cómo es crear esta experiencia 360 para los usuarios del portal de la Marina? Es lo que siempre intentamos, porque al final yo creo que los centros comerciales van evolucionando de manera, no solo a nivel de compra, que quizás fue en un principio como se crearon, sino precisamente a nivel experiencial, que al final el cliente pueda tener cualquier tipo de experiencia dentro del centro comercial, no solo a nivel de compra o a nivel de consumo, sino a nivel de vivir experiencias aquí dentro. Y es lo que intentamos, a nivel de ocio aún queremos complementarla un poco más, estamos viendo opciones y espero conseguirlo, pero bueno, al final es la intención, que puedan vivir una experiencia total y completa en el centro. También se acaba de celebrar, bueno, estáis celebrando el cuarto aniversario del Club de los Disfrutones, ¿no? Virginia, para aquellos que no conozcan qué es esto, ¿nos puedes hablar un poquito de ello? Claro, pues precisamente hablando de la parte experiencial, el Club de los Disfrutones es un club de fidelización para todos los clientes que quieran pertenecer a él, es totalmente gratuito, lo único que hay es darse de alta y por pertenecer al club, a nuestro club de fidelización, pues tienen ventajas, no solo a nivel de descuento, que hay bastantes descuentos importantes, sino a nivel de experiencias, porque pueden participar en sorteos, hacemos regalos, además no solo participan, intentamos darle valor añadido al club, entonces participan muchos locales del centro comercial, de hecho en su mayoría los que participan son locales del centro comercial, pero sí que intentamos conseguir siempre partners externos que no estén en el centro y que puedan dar un valor añadido, por ejemplo, ahora mismo colabora con nosotros en nuestro club el Resor Canino que hay aquí en Ondara, que no tiene nada que ver con el centro comercial, pero si al final es una experiencia para nuestro cliente poder tener descuentos allí o participar en los sorteos, hay veces que colaboran con nosotros y podemos sortear, pues por ejemplo, entradas de Aqualandia, que es otro de nuestros colaboradores dentro del club, entonces es un club de fidelización experiencial. Además, como estás diciendo, contáis con mucha gente del entorno local, colaboráis con mucha gente del entorno local que siempre es un añadido. También quería comentarte que el centro comercial no es únicamente el establecimiento que conocemos, esta zona comercial que conocemos, sino que va un poquito más allá. También os involucráis mucho en el apartado deportivo, en el apartado social de la comarca, por ejemplo, quiero numerar unas cuantas cosas que me he apuntado, por ejemplo, tenéis un premio en la Ruta de las Tapas de Edenia, patrocináis también en el Troque 21, donaciones de sangre, también colaboráis con entidades locales de fiestas, como pueden ser moros y cristianos o fallas, en fin, una multitud de aspectos. ¿Creéis que el centro comercial tiene que tener ese momento activo y esa participación con el entorno cultural y social de la comarca? Totalmente. Creemos que sí, porque pertenecemos a la comarca y, por tanto, tenemos que participar en la propia comarca, en lo que de verdad se organiza aquí, se hace aquí, se celebra aquí. Y yo no estoy aquí desde el principio. Sé que desde el principio se participa en muchísimas actividades comarcales de las distintas poblaciones que están dentro de ella y, por supuesto, desde que llegó yo lo hemos mantenido. Incluso hemos intentado incrementarlo y participar en casi todo lo que podemos. Hay veces que no es posible, porque hay que compaginar un poco la manera de participar, pero sí, sí, por supuesto que sí. Siempre estamos abiertos, de hecho, estamos abiertos siempre a escuchar opciones, porque a lo mejor a nosotros se nos puede ocurrir colaborar con alguna actividad que se haga y con otras no se nos ocurre, pero si son ellos los que vienen a preguntar, y podemos, intentamos colaborar siempre. Virginia, también vosotros que hacéis muchas actividades, no sé si nos podéis comentar alguna que tengáis pensada en el futuro o la reserváis como foto a la sorpresa. Pensadas tenemos muchas, porque siempre estamos pensando. Y, de hecho, hay alguna que otra actividad a nivel de servicios, a nivel de rótulos nuevos que vengan al centro comercial, que están ahí previstas, pero como todavía no está cerrado, no... Os guardáis la sorpresa. Vale, muy bien. Bueno, Virginia, para ir concluyendo, nos gustaría saber también qué aspectos resaltarías del centro comercial y cuáles son los objetivos que os gustaría alcanzar en un futuro próximo. Hombre, a ver, objetivos... Siempre nos hemos marcado ser un referente en la comarca y yo creo que eso, más o menos, está medio conseguido. Nunca del todo, porque siempre queremos más. Pero, por un lado, eso. Por otro lado, como ya te he dicho que últimamente estamos muy centrados en los servicios y en la experiencia del cliente y que no sea simplemente consumo, otro objetivo es precisamente ampliar o intentar conseguir todavía más el hecho de que la experiencia del cliente sea totalmente favorable cuando venga a comprar y no solo venga a comprar y ya está. Y precisamente resaltaría eso, el que nos centramos en eso. Mira, por ejemplo, el tema de ser pet-friendly, que hace un año ya que lo somos. Siempre nos lo habían pedido, pero nos lo habían pedido así un poco de forma aislada. De repente empezamos a recibir una solicitud de avalanchas de que deberíamos de ser pet-friendly y dijimos, oye, pues ¿por qué no? Si nuestro cliente al final o un porcentaje muy elevado de nuestros clientes nos están solicitando ser pet-friendly, oye, pues vamos a hacerlo. Entonces, al final, sí que es verdad que escuchamos al cliente. Aunque a veces pueda pensar que no, sí, sí, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Virginia. Ha sido un placer hablar contigo y conocer un poquito más el día a día de Portal de la Marina, sobre todo en esta hora que ya vemos cómo empieza a activarse, empiezan a abrir las tiendas y empieza lo que es el día a día. Gracias a vosotros, un placer. A vosotros nada, muchas gracias por estar aquí